Hace tres años fue la subida de la gasolina. En 2021 se trató de la falta de agua por la sequía. Ahora el aumento del costo del pan y otros alimentos básicos han hecho que muchos iraníes desafíen una vez más a las autoridades con las protestas callejeras. Veamos más en el siguiente reporte de la agencia EFE. El aumento del coste del pan y otros alimentos básicos ha hecho que muchos iraníes salgan a las calles a protestar. Desde la semana pasada se han multiplicado las manifestaciones en unos disturbios que han dejado ya al menos los muertos. Los manifestantes claman en contra del gran incremento de los precios del pan, el arroz y el aceite. La subida se debe a que el gobierno eliminó a finales de abril los subsidios, lo que ha multiplicado por tres el precio de un gran número de productos básicos. Los comerciantes se han visto obligados a subir el precio de sus ventas para hacer frente a la situación. Se trata de otra gota que cae en un vaso ya colmado tras años de una economía golpeada por la alta inflación, las sanciones estadounidenses y la pandemia del coronavirus. Y es que durante los últimos años se han sucedido protestas en el país con un patrón similar. La chispa es una cuestión económica que después se extiende a unos asuntos políticos con eslóganes en contra del régimen religioso. Recuerde que puede encontrar esta y otras informaciones en nuestra página web rnn.com.do. Continúe disfrutando de nuestra programación.